Música ¿Qué tal están? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a estos espacios que estamos realizando desde el grupo Radio Gandía dedicados a la actualidad política tal como les habíamos anunciado hoy contamos con Juan Carlos Moragues, el conseller de Hacienda al que ya pasamos a saludar, Juan Carlos, señor conseller, muy buenas tardes y bienvenido aquí a los micrófonos de Radio Gandía, del grupo Radio Gandía Buenas tardes, es un placer como siempre estar en Gandía que como saben todos ustedes es mi casa y en especial entre amigos en el grupo Radio Gandía Bien, lleva usted dos años y media al frente de la consellería de Hacienda ¿Qué balance general hace de su labor, de su función al frente de esta consellería? Ha llegado el momento de hacer balance, han sido dos años y medio muy duros muy complicados, días muy malos, un sacrificio personal considerable pero creo que ha merecido la pena Miren ustedes, en 2012 me acuerdo cuando llegué la comunidad valenciana decrecía a un ritmo del 2,9% destruía empleo, la llanidad valenciana tenía auténticos problemas de liquidez tensiones financieras más que evidentes había un fenómeno social de protesta que era la primavera valenciana y la situación del contexto de España pues tampoco invitaba al optimismo Han pasado apenas 30 meses, dos años y medio y fruto yo creo que de un trabajo y un esfuerzo considerable por parte de la sociedad valenciana y la identidad pues lo que antes era de crecimiento ahora estamos creciendo la comunidad valenciana en 2014 a un 2,1% cuando la media española ha sido del 1,4% ¿Eso qué quiere decir? Que estamos creciendo más del 50% que la media española y hemos sido de las comunidades autónomas grandes de la valenciana entre Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia la que más ha crecido pero es que hace apenas unos pocos días, el lunes estuvo el ministro de Economía en Valencia, Luis de Guindos y pronosticó que la comunidad valenciana iba a crecer en este año, 2015 un 4% cuando la media española es un 2,9% y por ejemplo Alemania está alrededor del 1,8% Francia 1,1% Italia 0,6% es decir, la comunidad valenciana está liderando ahora mismo en términos PIB el crecimiento económico hemos sido también la comunidad autónoma que más ha reducido el paro en 2014 y ahora mismo estamos al día de pagos en la edad valenciana o sea, en apenas tres meses hemos pasado un escenario de sostenibilidad financiera no pagamos intereses por nuestra deuda la facilita el fondo de liquidez autonómico y hemos atendido los compromisos y obligaciones de pago con todo tipo de colectivos priorizando el pago social, con lo cual echado la vista atrás, en 30 meses ha mejorado la situación económica y social de la comunidad valenciana financieramente y en cuestión de pagos de la edad pero reconociendo que todavía queda muchísimo trabajo por delante Eso quería preguntarle, ¿qué espinitas se le han quedado qué cuestiones se le han quedado por el camino por solucionar, por solventar? En materia financiera hemos mejorado mucho ahora mismo no pagamos intereses por nuestra deuda a final de año dos terceras partes de nuestra deuda dependerá del Estado que es como tener la deuda con un familiar que no te pide intereses en materia de reducción del déficit y reestructuración en el sector público en lo primero hemos sido la tercera comunidad autónoma que más ha reducido el déficit en la reestructuración del sector público lo hemos reducido a la mitad hemos sido la segunda comunidad autónoma que mayor ajuste presupuestario ha hecho y en materia de crecimiento y de empleo estamos a la cabeza Dicho eso, quedan muchas cosas por delante acabar de reestructurar el sector público conseguir el equilibrio presupuestario una de las asignaturas pendientes de la comunidad valenciana es el cambio del modelo de financiación que perjudica y discrimina particularmente a la comunidad valenciana Y del que tanto ha hablado durante esta legislatura Y del que tanto hemos hablado en esa labor de concienciación social por una parte y por otra al gobierno de España y al resto de autoridades e instituciones queda acabar de modernizar la administración pública de la IAITA queda mucho yo quiero una administración profesional, moderna, eficiente a la vanguardia, al servicio del ciudadano de ahí tenemos todavía que abrir las ventanas las puertas y modernizar todavía más nuestra administración pública y en definitiva queda también conseguir una mayor autonomía financiera por parte de la IAITA que no dependa del fondo de liquidez autonómico queda mucho trabajo De todo el dinero que se nos ha prestado ¿Cómo se va a devolver todo esto? Le hago una pregunta para que la gente me entienda no estoy hablando ya de fondos de liquidez autonómica ni nada de esto sino simplemente del dinero con el que está trabajando ahora mismo la comunidad para poder llevar adelante sus proyectos Lo voy a explicar con dos ejemplos porque cuando hablamos de números a veces se hace muy farragoso de conceptos económicos o financieros nuestra deuda equivale a dos veces nuestros salarios es como tener un salario de 40.000 brutos y una hipoteca de 80.000 brutos el que me esté viendo me entenderá perfectamente pues bien son de 18.000 millones de euros de presupuesto a 37.000 de deuda siguiendo la equivalencia pues bueno tenemos un bruto de 40.000 una hipoteca de 80.000 y no pagamos ni intereses de la hipoteca ni el principal de la hipoteca a que se pondrían en mi situación tener un bruto de 40.000 y no pagar nada de la hipoteca ¿por qué? porque los intereses te los paga el gobierno de España el interés que paga moneditat es cero y porque el principal directamente lo asume el fondo de liquidez autonómico si mañana yo tengo un vencimiento del BVA del Santander de CaixaBank no lo tengo que pagar viene la deuda del Estado y atiende ese vencimiento con lo cual estoy cambiando deuda comercial con proveedores con colectivos con asociaciones con contratistas por deuda financiera dependiente del Estado y estoy cambiando la deuda que tengo con los bancos por deuda con el Estado y la Comunidad Valenciana es el Estado somos lo mismo con lo cual a final de este año dos terceras partes de nuestra deuda será con el Estado entonces llegará el momento de sentarse a mí hay una palabra que me gusta mucho que es mutualizar mutualizar es lo tuyo y lo mío es de los dos eso es básicamente y ya hemos mutualizado intereses porque los intereses de la Comunidad Valenciana son los tuyos gobierno de España y de hecho los asumes tú y llegará el momento de buscar soluciones a esta deuda de la Comunidad Valenciana mediante un proceso de mutualización entre nosotros entre el Estado y la Comunidad Valenciana seguro que nos apañaremos bueno por el camino usted ha dicho que esta ha sido una legislatura muy dura evidentemente también muy dura para los trabajadores para los más débiles también han tenido que pagar un precio importante en la comunidad yo cuando explicaba anteriormente el gran cambio que hemos tenido hemos sido peor hemos sufrido la Comunidad Valenciana la crisis con más intensidad que otras comunidades autónomas por una serie de circunstancias el sector de la construcción y el pinchazo de la burbuja las pymes pequeñas y medianas empresas mucho autónomo determinados sectores estratégicos como la agrícola y la falta de internacionalización pero yo creo que ha sido un ejercicio de solidaridad por parte de trabajadores autónomos pymes mayores menores solidaridad entre generaciones yo creo que gracias al esfuerzo de todos y también la Comunidad Valenciana pues pagando en tiempo y forma y sufrando liquidez intentando reducir cargas administrativas pues gracias al esfuerzo de todos ahora mismo la Comunidad Valenciana ha pasado de sufrir más que el resto de España a estar a la cabeza liderando el crecimiento y el empleo reconociendo que todavía hay muchísima gente que lo está pasando mal y que tenemos que estar al lado de ellos y que tenemos que darle soluciones y que queda mucho trecho por recorrer pero entiendo que vamos en la línea adecuada señor Moragues su inclusión en la candidatura de Alberto Fabra como número tres es algo más que un premio a su labor a mí me sorprendió quiero decir cuando me dijo el presidente que iba a ser el número tres hay que pensarlo bien porque el número uno es Alberto Fabra que por ser presidente del PPCV va como número uno el número dos es Rita Barbera o sea que realmente el primero de la lista era el número tres y cuando me vi de número tres de la lista autonómica la verdad es que no me lo creía yo creo que ahí hay dos cuestiones a comentar por una parte estoy muy orgulloso de primero de ser un gandiense conseller de Hacienda que no es fácil para un político y yo que no venía de la política ser conseller es un puesto de máxima responsabilidad y en el escenario en el que nos hemos encontrado encima de Hacienda una cartera dificilísima trascendental y fundamental lo dice todo el mundo no lo digo yo y a lo que iba yo creo que el mensaje que quiere tardar Fabra con mi número tres por delante de muchísimos políticos de una talla increíble que hay en el PPCV es dos uno el reconocimiento entiendo y lo digo con humildad y sencillez de un trabajo hecho en un momento de máxima dificultad y complejidad y en segundo lugar el querer darle a la lista un perfil técnico profesional de buen gestor que es lo que yo creo que pide la sociedad ¿Usted sigue sin estar afiliado al Partido Popular? No, sigo sin estar afiliado a efectos prácticos es como si estuviese afiliado porque estoy haciendo pre-campaña y soy el que está aportando todo lo que puedo pero no soy afiliado del Partido Popular Alberto Favra el presidente anunciaba hace unos días toda una serie de y las comentó también en Radio Gandía Cero toda una serie de medidas en materia tributaria fiscal beneficios para las pymes para las grandes empresas también esto me suena bastante a ideas que han salido de su cabeza Sí hemos trabajado muchísimo el programa fiscal de cara a los próximos cuatro años yo creo que al final nos tenemos que plantear que queremos que sea la comunidad valenciana y las políticas públicas estos cuatro años y en materia de impuestos es fundamental porque a veces la gente va a votar y dice bueno ¿y cómo me afecta a mí si pongo esta papeleta o pongo la otra? Yo creo que en materia de impuestos es básico y fundamental ¿por qué? porque de tener una opción política a tener otra vas a tener que pagar más impuestos o vas a tener que pagar menos impuestos y ese es el componente ideológico que hay detrás nosotros defendemos menos impuestos menos administración el sector privado es el que genera crecimiento y riqueza y estabilidad sosiego certidumbre y hay otra serie de partidos políticos que quieren subir los impuestos oye no pasa nada y quieren más administración y más intervencionismo en la economía de mercado y que no haya ningún tipo de colaboración público-privada hemos hecho un plan razonable sensato responsable de bajada de impuestos dada la situación actual y estamos hablando de 180 millones de euros de bajada cada año que es una cantidad sustancial pero asumible principalmente en IRPF rentas medias y bajas que son las que más han sufrido en la crisis y hay que devolverles el esfuerzo y el sacrificio y quitando el impuesto sobre sucesiones para herencias por debajo de 350.000 euros que es la mayoría de herencias y otra serie de medidas que pretenden incentivar sectores estratégicos como es el de la construcción dirigiéndolo a la reforma y rehabilitación o sectores como el de transporte o también incentivando aquello que aporte dinero para proyectos empresariales o el crowdfunding o micromedicinato cultural o social y un largo etcétera de medidas fiscales Déjame que pregunte también por otras cuestiones que no sean económicas como candiense señor Moragues ¿cuál cree usted que tendría que ser el futuro más apropiado para el viejo hospital comarcal? Hemos hecho un esfuerzo inversor y si quieren después hablamos del nuevo hospital Me pregunto casi como persona de a pie más que como conseller o como político como responsable de algo tan importante como es el de la consellería de economía de Hacienda a mí se me alaba y se me critica al mismo tiempo que las entrevistas son muy sinceros y digo lo que pienso primero quiero poner en valor el nuevo hospital y si quieren hablamos un poco porque yo creo que es la gran infraestructura comarcal y de ciudad de toda la democracia por parte de la Edita Valenciana un hospital que está a la vanguardia a la cabeza que equivale se equipara a la nueva fe y puedo dar una serie de datos y respecto del viejo hospital es un barrio fundamental Ros de Corella yo he vivido en el barrio Ros de Corella como bien sabe muchísima gente conozco el barrio y ha tenido una iniciativa del Ayuntamiento de Gandía con un proyecto reactiva en donde un concurso de ideas donde plantea un uso sanitario social y comercial es un edificio que como pasaba con la vieja fe pertenece al INSS que en un momento dado sería causa de reversión y nosotros el otro día vino el presidente Fabra Gandía y se reunió con los comerciantes y con los vecinos de ese barrio y hay que darle un uso porque es verdad que ese barrio pivotaba comercial y económicamente alrededor del hospital y todas las administraciones públicas tenemos que estar en la primera al lado de los vecinos y de los comerciantes ¿Qué le gustaría a usted personalmente que estuviera allí? ¿Qué infraestructura? A mí me gustaría que fuese una infraestructura de consenso yo creo mucho en el diálogo en el talante positivo en el acercamiento en los pactos en los acuerdos en hacer las cosas contando con la gente y a mí me gustaría que el ayuntamiento liderase junto a toda la barriada entendiendo que es fundamental y básica es muy importante errores de Corella para Gandía y con la Unidad Valenciana el presidente tendió la mano el presidente Fabra hacia los vecinos del barrio y en definitiva también con la administración general del estado que es el INSS todos en darle una solución de futuro no tengo más remedio no tengo más remedio señor conseller que preguntarle por una noticia que conocíamos ayer mismo esa sanción que Bruselas que la Unión Europea ha impuesto a España al gobierno español por haber falseado las cuentas en gastos sanitarios de la comunidad valenciana ha sido una propuesta de sanción por parte de la Comisión Europea y estamos hablando de hechos que se produjeron de 1988 a 2011 que fue yo justo llegué al año siguiente y de hecho se menciona por parte de la Unión Europea que esa actuación contable que es un tema meramente contable se corrige en 2012 y no quiero decir nada con ello se trata de un tema de contabilidad unas facturas que se tenían sanitarias pues se contabilizaban en un año o se contabilizaban en otro año se guardaban esas facturas y cuando había presupuesto pues se contabilizaba en la Unión Europea lo que le dice a la intervención de la IAITAT que es la responsable de contabilizar de llevar estas cuentas públicas dice oiga usted debería haberlo contabilizado aunque no tuviese partida presupuestaria en el año en que recibió la factura no esperase a tener presupuesto y eso está mal hecho y establece una propuesta de sanción porque la resolución corresponde al ECOFIN de anecdótica 18 millones de euros cuando el tipo de sanción son 2.000 millones de euros o sea imagínense la voluntad de querer simplemente dar una mínima propuesta de sanción nosotros el gobierno de España es el gobierno de España no la comunidad valenciana tenemos argumentos sólidos y estamos esgrimiéndolos y entendemos pues que ha habido total colaboración por parte de la IAITAT valenciana y esa praxis facturas en los cajones e indebida contabilización está total y absolutamente erradicada corresponde al pasado de 1988 a 2011 desde el 2012 la situación es diametralmente distinta señor Moragas y sobre la gestión económica de Arturo Torral frente del gobierno de Gandía ¿le parece lógico el plan al que va a acogerse Gandía para solventar su deuda con los bancos? yo siempre digo que ¿por qué es importante tener una estabilidad financiera y presupuestaria? pues es importante porque cuando tú tienes pues ese marco de certidumbre de confianza de tranquilidad pues puedes bajar los impuestos puedes ofrecer mejores servicios en definitiva puedes tener más autonomía financiera puedes hacer más cosas en beneficio del ciudadano porque a veces nos centramos en el presupuesto en el déficit en el remanente de tesorería y lo importante es que al ciudadano le vaya mejor y lo importante es que el vecino de Gandía conciba perciba su ciudad como una ciudad de calidad de excelencia donde hay muy buenos servicios donde se pagan pocos impuestos y en ese sentido el alcalde recibió una herencia una situación financiera bancaria y de tesorería tremendamente complicada y difícil ha gestionado como buenamente ha podido pero es bueno para la ciudad y para los vecinos que haya un marco de estabilidad financiera eso es evidente y también no puedo oír la pregunta porque ha sido una de las grandes cuestiones que se ha abordado en los últimos días del tema de Alfonso Rus algún comentario bueno el tema porque me imagino que será muy complicado para un partido político que lidera ahora mismo el gobierno valenciano tener este peso encima el tema de Alfonso Rus yo creo que es fundamental por parte de la clase política voy a contar mi ejemplo yo soy una persona que era delegado de Hacienda de Castellón tranquilamente pues buen sueldo gracias a Dios soy funcionario una cierta sosiego y tranquilidad y me llamó el presidente Fabra y me dijo te quieres incorporar este proyecto político a este reto considerable y dije que sí con un sacrificio personal económico y familiar considerable dentro de la EITAT hay gente dentro de la política concejales de pueblos alcaldes que no cobran que trabajan todos los días para su gente para sus municipios hay gente muy buena honrada con sacrificio personal y no puede ser que determinadas conductas contaminen la honorabilidad honestidad honradez ejemplaridad de toda la clase política a mí eso me indigna me cabrea y lo rechazo frontalmente no quiero que me metan en el mismo saco y tenemos que luchar el presidente Fabra ha sido el primero ha luchado contra si tú estás imputado apártate de la política resuelve tus problemas judiciales y no intoxiques al resto y si hay una conducta que genera alarma social y es una conducta reprochable una conducta bochornosa una conducta que provoque vergüenza pues apártate resuelve esa situación esa circunstancia y si es favorable pues puedes volver a la política y si no pues estás fuera entendiendo que nuestra vida en la política tiene que ser temporal entonces estoy totalmente de acuerdo con la decisión adoptada por parte del presidente Fabra partiendo de la presunción de inocencia pero esa conducta cuanto menos hacía que tuviésemos que adoptar algún tipo de decisión al respecto señor Moragues me he quedado sin tiempo como siempre ha sido un placer tenerlo aquí en Gandía en su ciudad y también de cara a las elecciones pues como he hecho con todos los demás candidatos mucha suerte muchísimas gracias a su disposición tanto del grupo de Radio Gandía como de todos los vecinos y vecinas amigos de Gandía gracias también a todos ustedes por la atención que nos han prestado buenas tardes Música Música Gracias por ver el video.